En Publicidad Román nos complacemos y realmente satisfechos, orgullosos, al igual que en Ferretería Rojas y Rodríguez, que es San Carleño igual que usted, Publicidad Román también es San Carleño igual que usted, y estamos con Jorjito Arroyo, que es funcionario acá de la Ferretería Rojas y Rodríguez, que le tiene una gran noticia, hemos iniciado, hemos arrancado una gran campaña, bueno Jorjito, dale la bienvenida y el placer es para todos nosotros, las cámaras y los micrófonos están abiertos para comentar sobre esta gran promoción que arrancamos ya en octubre. Un saludo a todos los televidentes, en especial a todos nuestros clientes por su preferencia, y en efecto, hemos lanzado una campaña para beneficiar a esos clientes que nos prefieren a nosotros, aquellos que son sancarleños, que se identifican con esta ferretería, y vamos a rifar 104 aguinaldos de 104 mil colones para esas familias sancarleñas, en una época muy especial, esa época de diciembre donde hay algunos gastos, hay que hacer compras, ¿verdad?, y donde a todos nos vendría muy bien ese dinero. 104 años de cantonato, celebra nuestro bellísimo cantón de San Carlos, y 104 aguinaldos le vamos a brindar a Canroas y Rodríguez. Es correcto, eso es lo que estamos buscando, ¿verdad?, es esa identidad, nosotros somos sancarleños igual que usted, y por eso queremos celebrar juntos estos 104 años de cantonato, y qué mejor manera que 104 premios para estas familias sancarleñas. Y aquellos que están en casetas que se preguntan, ¿cómo hago para ganarme ese aguinaldeto, esos 104 aguinaldos? Muy fácil, muy fácil, por la compra de 10 mil colones en adelante recibe una acción y la deposita en el cupón, ¿verdad?, para que pueda venir y ganarse uno de esos 104 aguinaldos. 10 mil colones en adelante y recibimos una acción. De los artículos patrocinadores, ¿verdad?, en este caso. Correcto. Excelente, Borrito, entonces la promoción está válida a partir de este momento y hasta el 20 de diciembre. El 20 de diciembre. ¿El 20 se va a hacer la rifa o qué día se va a hacer la rifa? Vamos a hacer la rifa el día lunes 21 de diciembre, ¿verdad?, porque es justamente esa época, ¿verdad?, Anticos de Navidad. Anticos de Navidad para aprovechar esa cena, ese momento especial, entonces eso es lo que queremos darle a nuestras familias, a nuestros clientes por esa preferencia. Y también un sancarleño como usted, identificando la promoción, ¿verdad?, en este caso, ese señor que mucha gente lo conoce, ¿verdad? A don Rafael Russell, un cordial saludo también, ¿verdad?, y más que un sancarleño, él lo decía, ¿verdad?, soy sancarleño, no de nacimiento, pero son tantos años que lo lleva aquí en el corazón un personaje muy conocido acá en Ciudad Quezada, San Carlos, y entonces por eso hemos buscado esta imagen, que nos identifica a nosotros como Ferretería Rojas y Rodríguez. Yo, igual que todos los sancarleños, sentimos orgullosos de una gran empresa como Ferretería Rojas y Rodríguez, y vean la promoción, 104 aguinaldos, usted puede ser el ganador de estos 104 aguinaldos, nada más por la compra mínima de 10 mil colones en artículos patrocinadores. Desde ya iniciamos hasta el 20 de diciembre la promoción en Ferretería Rojas y Rodríguez, San Carleña, al igual que usted. Un saludo a todo el personal de Ferretería Rojas y Rodríguez, a don Freddy Mauricio, a don Freddy Rodríguez, a toda la familia de Ferretería Rojas y Rodríguez, a usted, por favor, felicitarlo por esa gran labor. Y a ustedes en Publicidad Román, ¿verdad?, por este espacio que nos brindan y que nos apoyan siempre. Excelente, ya saben todos, a Ferretería Rojas y Rodríguez, porque usted puede ser el feliz ganador de 104 aguinaldos. El 21 de diciembre va a estar acá en Publicidad Román, llevando la filmación de lo que es la gran rifa de esos 104 aguinaldos, en Ferretería Rojas y Rodríguez, San Carleña, como usted.